Hoy aparece dirigiendo ya al equipo de los Cholos, ya ha tenido también la oportunidad de dirigir al equipo Monarcas Morelia en la primera división de nuestro país. Así que, él es ahora el responsable, se fue Joaquín del Olmo, el hombre que quedó al frente es justamente el Turco Mohamed. Los hombres de negro que hoy visten de rosa, Jorge Isaac Rojas, Víctor Calderón y Juan Carlos Salinas, son los árbitros del encuentro. El central, por supuesto, Jorge Isaac Rojas Castillo. Y tenemos también ya la alineación del equipo de Chiapas. Edgar Hernández en la portería, el chileno Ismael Fuentes garantía en la zona defensiva, Gerardo Espinosa también ahí, Miguel Ángel Martínez argentino muy duro, Luis Ricardo Esqueda número 18, Cristian Elrecodo Valdés con el 26, El Capo Rodríguez con el número 13, Hernández con el número 19, Jackson Martínez sin duda un espectáculo, Luis Gabriel Rey el goleador de este equipo, y el 99, el joven Armando Zamorano, todos dirigidos por José Guadalupe, el profe cruz. Así forma entonces el equipo de los jaguares de Chiapas. Y acá están los Cholos, haciendo el famoso team back. Y bueno, la elegancia de Mohamed, nunca falta este hombre que, cuando repasamos a los suplentes, Adrián Cermeño, Miguel Almazán, Mauro Jerk, Noé Maya, Joe Benicorona, Tyro Moreno y el señor Ismael Iñiguez, con el señor Mohamed en la banca, Cholos no ha perdido. Un ganado, cuatro empatados. Y vaya que se ha dado entonces puntos que mantienen la esperanza. Y los suplentes del equipo de jaguares, Villaseñor, Chávez, Flores, Oscar Razo, aparece Jorge Hernández, Arizala, Franco y también Jesús Castillo. Son los hombres que estarán en la banca por si se quiere, o lo requiere, mejor dicho, el profe cruz, el técnico del equipo chiapaneco. Observa el cronómetro y señoras y señores, abróchense los cinturones porque la nave de la pasión está a punto de despegar. Mueve el equipo visitante, el equipo de los jaguares de Chiapas, que hoy viste en color blanco y azul marino, con los números en color naranja en el dorso. Acá están los jaguares y Chiapas, acá tenemos a Jackson que saca el primer aviso de pierna chueca, la pelota se va por encima de la cabaña que comanda Edgar Hernández, que finalmente es el equipo de los jaguares los que venían con el disparo, y Cirilo Saucedo solamente le queda echarle mirada. Que si hace Jorge Rafael Torres un gusto saludarte al igual que Álvaro López Sordo, a todos los televidentes, partido de la mente, frío, pero estoy seguro que en unos minutos más tendremos un encuentro calientito en la cancha sintética, hay que señalarlo, porque histórico partido por primera vez de noche, un encuentro aquí en Tijuana, aquí en La Terrera, hay que recordar que el último desafío aquí en La Trontera fue el medio tiempo, la segunda parte ya de noche, ahora por completo, el alumbrado luce en su máximo esplendor. Otra falta más Álvaro. El joven Zamorano sobre Fernando Arce, es claro el empujón que le hace al jugador de Tijuana. Y el truco con Andrade, extienden y sacan este tiro flojo sin ningún problema para Cirilo Saucedo, que a dos tiempos levanta y se queda con la pelota. Otro trece por lo pronto aquí en la cancha de Tijuana, el equipo de los Cholos y el equipo de los Caguares de Chiapas están empatando sin goles y se animan desde lejos, sacan tiro, pelota flojita de nueva cuenta, intentó Luis Gabriel Rey, camisa de los colombianos importantes que han venido al fútbol de nuestro país. Y vaya que se han venido ya varios. El colombiano Luis Gabriel Rey ha sido productivo en la liga mexicana. Y ahora está acompañando a Jackson Martínez, así que hay una delantera totalmente cafetalera por parte del equipo de los Caguares. Se marcó una mano y en la banca otro colombiano, el señor Franco Faustino Arizala, que en el Pachuca tuvo partidos muy buenos, sobre todo a los cierres de torneo. Aquí comenzó muy bien, era titular indiscutible, pero el muy buen momento que estaba atravesando Luis Gabriel Rey, por supuesto, obliga al propio. Sale la pelota, desviado en el rebote allí y le vuelve a quedar, le hubiese metido la zurda y seguramente esa pelota entraba. Mire, el movimiento de Stant le abre toda la posibilidad de Arce porque él se jala hacia la izquierda y deja que Arce se le abre. Y buen recuperador, buen mediocampista por parte de Xolo. El motor de la selección uruguaya junto a Diego Pérez son los dos perros. La selección por parte del profe Cruz, hay que señalarlo, le pide a su equipo que se sume con más números, con más hombres al frente. Desesperado el profe, ya Mohamed, prefirió sentarse. Alejandro, al tiro de esquina, este templadito, el remate de Egidio Arevalo, mejor aparece Edgar Hernández que se cuelga bien de la pelota. Y viva, agarró, bueno, observe, se la pone ahí Fernando y saca este derechazo y mejor el guardameta Edgar Hernández. Y después en el contrarremate de Egidio, regresamos a Tijuana, Baja California. En vivo, por supuesto, transmisión a través de Sky. Y bueno, pues el equipo de los Xolos está cero por cero, está empatando con los caguares de Chiapas. Y la dama feliz de la vida en la tribuna festejando es fútbol. El fútbol es una fiesta, hay que hacerlo de esa manera. Guapísima la señorita bailando en la tribuna, la afición de Xolos, hay que aplaudirle. A lo largo de toda la campaña han estado ahí, sin importar que el equipo no ganaba, hasta hace dos semanas consiguieron su primer triunfo como locales. El equipo de Xolos, la verdad, una revelación. Y este muchacho se ha de estar congelando, el frío está bastante fuerte, pero por el apoyo al equipo no importa, Tiburón. Ya está el Xolos número 12, siempre apoyando a la tribuna al equipo. Y acá la gente, por supuesto, afición ya veterana para el equipo de los Xolos. ¿Ves lo que te decía? Mucho, mucho color en esta tribuna. Todos apoyando al equipo de los Xolos, las bufandas, las gorras, las citas. De este partido entre Tijuana y el equipo de Chiapas ya movieron. Y la pelota la tiene Xolos. Atención con Leandro que cerró a tambor batiente en el primer tiempo. Y quiere hacer daño a la portería contraria. El árbitro dice juegue. Pedían una falta a la cine Jaguares. Acá toca su primera pelota. Este que es Jorge El Burrito Hernández. Camisa número 15 por parte del equipo. Obviamente está esperado un poquito en lo que es arranque de la parte de complementar y comentar. Un poquito de Richard Ruiz. Él nació en Jiquipilat. Sentimientos encontrados para este jugador rojinegro. Enfrentar ahora al escuadra Javaro. El centro a corte. Lo que tuvieron que viajar los de Jaguares para llegar a Tijuana. Dependiendo el tiempo de espera. Pero de la escala un mínimo de 5 horas y media. Por lo menos. Dependiendo la escala que hayan hecho en la ciudad de México. Bueno y la semana presenta a Andrade en este juego. Al frente con Jackson. Le hace la pasada. Pero que intentó Jackson. La banda de eso. Sí señor. Te escucho, Edgar. Le va a ir el Cachajillo Arevalo en este... Y todavía le reclama. Sí, muy mal aquí Luis Ricardo Esqueda. Así que Jaguares se queda con 10 hombres. Algo le dijo al árbitro. Y se viene el movimiento entonces. ¿Quién va a ser el sacrificado? Te escucho. Edgar Acevedo. Así es el ingreso ya de Oscar Razo con el número 7. Y estará abandonando el terreno del juego. Sí, es el canguro Luis Gabriel Rey, el colombiano. Se retira el 1, Chiapas 0. Peor escenario para Jaguares imposible. El equipo pierde un hombre. Y prácticamente en la siguiente jugada. Este hombre Javier Yacuzzi toca muy bien la pelota. José Sández está donde tiene que estar. Hace su quinto gol en el torneo. Y el Profe Cruz está en el peor escenario posible. Un hombre menos. Tiene una cuota de 8 o 9 goles por torneo garantizado. Bueno, pues tranquilo. Estás amonestado seguramente. El diálogo que Javier Borges intentó acá. En un buen pase por parte de Ismael El Cachacíñez. La intenta así como viene. Andrade también. Al suelo. Hay una falta. Otra vez sobre Gilio Arevalo. Y cobra rápido el equipo tijuanense. Y se van a venir con toda la carga. Atención que viene el tiro. Por encima. Por la punta de la izquierda. Favorable para los jaguares. Pero cuidado. El Profe no tiene nada perdido. Lo meter peligroso. Atención. Allá viene el Michel Ruiz. Se sube a la motocicleta. Sí, el Michel. Manda al centro. El guardamete. Corre. Está bien. Con la pelota. Y algo le dice a su compañero. Estoy contigo, Álvaro. Y esta jugada es un reflejo del nuevo parado que tiene el cuadro de jaguares. Gerardo Estinosa estaba tirado al centro. Tratando de ayudar a Zamorano en la recuperación. Y por supuesto al tirar el pecholo. Los xolos a través de Richard Ruiz. Muy participativo Richard Ruiz. Solamente un triunfo llevan en el torneo. En esta cancha. Ya cobraron. Atención. Sacatiro. Gol. Gol. Gol en Tijuana. Richard Ruiz. Le metió toma la pata. Allá dentro. El segundo para Cholos. y revienta la perrera Serles no la piensa, se anima y sale este replanto que bate el guardameta Edgar Hernández esto está, 2 por 0 gana Tijuana premio muy justo para el señor Richard Ruiz lo decíamos hace unos instantes, este hombre fue el que generó más peligro para el equipo de Tijuana curiosamente la primera vez que le pega con la izquierda al balón la pelota va a la portería, es un colazo espectacular nos preguntamos en el primer tiempo por qué no le había metido a la izquierda al contrarrepo, un ordinario gol observen Fernando se la pone, observa el panorama se anima y le mete toda la pierna sueca para batir al guardameta y después celebra así con toda la banca con todo el poder con toda la encundia, lo abraza Joshua Ábrego que golazo nos acaba de regalar Richard Ruiz primer gol de este hombre en el fútbol de la primera división mira nada más por supuesto había que festejarlo de esta manera se presenta ante la portería rival con una ejecución magistral este hombre tiene que animarse más a pegarle con la izquierda si, va a ir a la tribuna ante la mirada del profe que observa circunspectiado de todo el panorama y también observamos Antonio el turco Mohamed que respira después observe no baje el esférico era el tercero para Tijuana una muestra de la técnica que tiene este hombre este colombiano es un jugador excelso desafortunadamente desde la jornada 7 se le ha cerrado la portería Dayron Moreno imploraba es raso manda la pelota el servicio y el remate flojito por parte de Franco Arizala a la escuadra fronteriza y acá puede ser la que mate viene Dayron Moreno a toda velocidad sigue Dayron sigue Dayron entre el área saca tiro en el fondo el disparo fue flojo a las manos del guardameta Edgar Hernández y la fatiga por parte de Edgar Andrade que le intentó ya la desesperada y el rostro es de cansancio de desesperación otro triunfo más señoras y señores con el colorado triunfo para Tijuana triunfo para el equipo de los Yolos le pegan dos goles por cero al equipo de los Cajores de Chiapas con un extraordinario gol por parte de Richard Ruiz que vaya que se le metió toda la pierna para el segundo del equipo de los Yolos de Tijuana ¡Mucho!